Noche y madrugada accidentada en las vías de Cundinamarca. Hacia las 10 de la noche en el sector de Ato Grande, un motociclista que dio positivo para estado de embriaguez chocó contra un vehículo particular. Las autoridades trasladaron al motociclista a un centro médico debido a sus heridas. Por otra parte, el otro conductor que resultó involucrado salió ileso. También en la vía Cotachía se vivieron dos accidentes en uno. A las 6 de la mañana, un vehículo particular de color rojo arrolló a un peatón que falleció en el lugar. Sin embargo, en medio del cierre, una camioneta de color gris esquivó el accidente, pasándose al otro carril y chocando de frente contra un camión tipo furgón. El segundo hecho solo dejó daños. Finalmente, momentos de pánico vivieron los 30 pasajeros que se movilizaban en un bus que cubría la ruta Cauca-Bogotá al chocar contra un vehículo de carga pesada, quien habría invadido el carril contrario, según las autoridades. El suceso, que se presentó en la vía Fusagas-Uga-Silvania, no dejó ninguna persona herida. El suceso, que se presentó en la vía Fusagas-Uga-Silvania, no dejó ninguna persona herida. El suceso, que se presentó en la vía Fusagas-Uga-Silvania, no dejó ninguna persona herida. El suceso, que se presentó en la vía Fusagas-Uga-Silvania,